Acomodo la pelota en la mitad de la cancha, va descargando por allí, quería un hombre que le regla, otra vez para Machís, recupera Machís en territorio colombiano Pica ya Rosales para hacer opción de pase, está arriba Sabarino pero tiene marca, se tiene que volver Machís, ahora no tiene con quien tocar Barrios que lo persigue, le estrecha la marca, le queda más rigor, Tomás que la levanta, cae sin embargo primero Damison Sánchez Cae un hombre también de Colombia que era Lerma, le quedaba para que vaya a Córdoba, desde atrás otra vez Colombia Y aquí el árbitro dice que no hay nada, es un cuerpo y entonces va saliendo para recuperarla rápidamente Cámez Rodríguez Entregando para Cuadrado, se mueve Cámez Rodríguez, me gusta mucho, me gusta mucho No, 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 no Es para Cuadrado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 0,4,0,0,0,000,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Y también está en la banda inferior ¡Obrido todavía no冷ablando!